Dios les bendiga hermanos voy a tener más o menos como una hora de manejo pues quiero aprovechar aunque ciertamente mi voz anda un poquito complicada porque yo voy a terminar una charla y bueno ya con estas cuestiones de la salud y todo eso pero bueno creo que lo que me alcance de voz podemos aprovechar para una sesión de preguntas y respuestas y pues pueden ir levantando la manita repito van a ser como una hora más o menos de manejo así que podemos cubrir bastantito en una hora déjenme me pasé me pasé del ok bueno me pasé de la callecita que me tiene que dar vuelta ok pues vámonos por acá ok déme chance y ahorita abro micrófonos levantate la mano recuerden que si levantan la mano y se les llega a bajar pues vuelvan a levantar muchas gracias cristian pero para preguntarte cuando la palabra de Dios nos dice que el espíritu del profeta está sometido al profeta si se me aparece la virgen para darme una profecía podría yo pedirle que no me la dé o o en cuanto a revelaciones privadas los que las reciben podrían decir sabes que virgen deja de hablarme y la virgen lo haría por ejemplo es una de las que tengo gracias ok no sé si entendería la pregunta o sea si si uno se puede negar a recibir un mensaje de la virgen o algo así o pedir que no no recibir mensajes de ella si por ejemplo este o por decir algo hace poco me enteré del caso de de un evidente de Medjugorje que se salió de la fiesta de su boda porque la virgen se le iba a aparecer a cierta hora en cierto lugar lo cual a mi personalmente se me hace casi inhumano ¿no? ¿cómo? 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 o sea ¿un evidente de Medjugorje de su boda? leí que una evidente de Medjugorje estaba en la fiesta de su boda y durante la fiesta se salió y fue a su consulto es como ahora esposo a su casa porque la virgen se le iba a aparecer en cierta hora en ese lugar y en mi pregunta va por el lado de que si si ¿pero es una de las evidentes de las de los originales o otra persona que se no si bueno así lo leí yo verdad no no soy experto en el tema así lo leí yo que es una una de las evidentes originales de Medjugorje ¿cuál? no me acuerdo ahorita discúlpame si quieres te mando por mensaje el artículo donde lo leí ya sería bueno verlo sí porque acá la cuestión hay que ver contexto ¿no? porque evidentemente bueno si si suelta el micrófono para que no me haga feedback la respuesta el yo lo vería este el en diversa perspectiva o sea ese hecho concreto no sé si yo me caso con un mundo evidente este que tiene esa misión concretamente y que de alguna manera suponiendo que el plan de Dios sea realmente que no que no se haya acabado y que continuara y hace y me hace eso yo casándome con ella yo personalmente no me sentiría este mal porque yo me caso con toda la persona no me caso con una mujer que se queda en una fiesta ¿no? y ella es más que una fiesta digo para entrada yo el día que me case muy difícilmente va a tener fiesta o sea si mi esposa quisiera pues lo hacemos ¿no? pero yo veo la celebración del matrimonio no sé no no como se suele hacer acá ¿no? al menos respecto a fiestas y por ese tipo de cosas entonces que en entonces puede haber una una comunión entre entre eso es más él estuviera ya advertido de alguna manera o sea ese es un primer plano que yo vería pero bueno ya que vea la nota ahora ciertamente si lo vemos ya en el lado un poquito más crítico no huele tan bien porque pues la pregunta de los 500.000 es si la virgen va a estorbar interrumpir cortar conflictuar este algo en el matrimonio ¿no? este ahora tampoco lo vería tan grave porque lo que está conflictando es una una fiesta o sea no no o sea tú dices se salió en plena misa bueno ya es otra cosa este pero yo creo que la virgen tiene hasta los detalles de madre de que hasta en esas pequeños y legítimos placeres como el celebrar una fiesta por tu boda y todo esto pues yo creo que no que no interrumpiría pero esa es mi versión personal o sea no ella es toda amabilidad toda delicadeza este y no no me sonaría y ahí es donde pues yo creo que legítimamente a veces las autoridades de la iglesia con cierto comportamiento de algunos videntes este pues tienen sus sus dudas ¿no? porque pueden ver que no son personas malas pero que pueden tener algún tipo de comportamiento psicológico de narcisismo sobre todo ¿no? entonces este y que a veces el mismo la misma persona pues no lo identifica ¿no? de hecho yo con Međugorri ya vas a declarar a esa conclusión que es yo sí creo en las apariciones de Međugorri al menos las del inicio las de ahora tengo mis series dudas pero eso no significa que sean malos los mensajes porque lo poco que yo he leído de los mensajes actuales y todo esto este pues no están mal me queda de ver ¿eh? los mensajes actuales de hecho por eso no creo tanto en las cosas porque María como madre uy se le están pasando varias cosas en la actualidad y se queda en otras cosas en los mensajes que tú dices esto no me huele que sea la Virgen ¿no? pero no es una cosa mal se puede sacar hasta de esos mensajes un buen libro de lectura espiritual y serviría ¿no? pero ya no creo eso que este no creo que sea el comportamiento así de la Virgen siempre rescatando y eso a las pruebas Medjugorje se remite que eso es un lugar santo o sea la cantidad de conversiones que yo conozco que se han dado ahí de confirmaciones ya y gente ya convertida este la cantidad de confesiones eso no es de Chiripa ahí hay una presencia de Dios y evidentemente de la Virgen ¿no? pero de ahí a decir que los mensajes ahorita son verdades de eso yo personalmente tengo mis dudas ¿no? entonces pero en eso con respeto ya poniendo este mensaje en el corazón de tu pregunta si lo que entiendo es ciertamente este el vidente puede negarse a estar recibiendo eso puede negarse legítimamente ¿por qué? porque toda obra de Dios no es de manipulación implica el respeto a la libertad ¿no? entonces este el el hecho de que más bien por ejemplo los no los videntes los médiums que le llaman el espiritismo precisamente es maligno porque Satanás sí manipula sí o sí yo te uso para blasfemar para lo que sea para entrar en trance para que todo este tipo de cosas ¿va? o sea no pide el demonio no pide permiso entonces ese es un símbolo de de actitudes o de efectos preternaturales no sobrenaturales los sobrenaturales solamente vienen de Dios entonces eh eh basado en el principio de la libertad eh que Dios ha respetado la libertad inclusive de la Virgen la preservó del pecado y todo eso pero la Virgen pudo haber dicho que no a ser madre pudo haber negado eso entonces este porque Dios no es un dictador que impone ¿no? entonces este eh y por qué también nos quiere que colaboremos en el mérito un buen vidente de una verdadera aparición mariana etcétera tendrá mérito porque se necesita docilidad para para abrirse a eso ¿no? entonces este eh yo por ahorita no recuerdo los detalles yo había leído un libro este eh sobre los pastores de Fátima y donde se menciona que parece que la Virgen se le había aparecido previamente a otros niños pero simplemente ya no me acuerdo ahí sí la razón por la que pues los niños vamos a decirlo que no fueron los mejores candidatos pero habían sido elegidos antes que este los tres pastorcitos y que pues la Virgen tuvo que hacer plan B ¿no? eligiendo a otros pastorcitos siguió el plan eso sí el plan de Dios no se frena ¿no? este por la negativa del hombre simplemente habrá plan B plan C etcétera a Dios no le frustran su proyecto entonces pero bueno ahora no tengo los datos frescos entonces si eso es cierto lo que había leído en ese libro pues ahí estaba la muestra hay gente que ha sido elegida para una cuestión este de mensajes de revelación privada etcétera y no llegaron a las expectativas se negaron etcétera entonces también ahorita estoy recordando otra de esta de una una monja que este que se le aparecían almas del purgatorio el problema es que se le aparecían este de las que están más abajo o sea ella cree que eran eran casi demonios ¿no? porque la manera como se le aparecían pues este es una manera que Dios permite para que uno se dé cuenta que están purgando entonces este y eran terribles la monja sufría mucho y rezaba y rezaba pero ella sí también todos los días como rezaba por esas almas este todos los días le pedía a Dios que le quitara ese ese don de alguna manera y sí después de un tiempo a Dios se lo quitó ¿no? y la otra que ahorita me estoy acordando también yo traté de una señora que este tenía cuestiones no sé si sobrenaturales pero sí había cuestiones sobre todo a nivel de sueños y todo esto pero cuando yo veía cómo iba el matrimonio de ella cuando iba todo esto yo digo si esto viene de Dios le tendría que favorecer a esto y más bien la cosa no está muy bien en la vida personal y matrimonial y familiar entonces yo le sugerí díganle al señor que si este que si lo ve prudente que le retire esos sueños o esas revelaciones ese tipo de cosas y al y al tiempo la señora me dijo que sí desaparecieron habrá sido una cuestión psicológica habrá sido verdaderamente una cuestión sobrenatural no sabemos pero frenado entonces este de que se puede se puede ahora ahora si Dios quiere y la persona de alguna manera se niega y todo eso pues entra después la parte discursiva es decir esa persona pecó por haberse negado a ser el mensajero de la virgen y todo eso un poquito desde mi experiencia yo puedo decir que no es que para mí me hace muy difícil estar contemplando a un Dios y más a una una virgen maría tirana yo digo que es algo como la cuestión vocacional o sea yo puedo tener vocación al matrimonio y me hago sacerdote o religioso puedo tener vocación a vida consagrada y me caso lo que siempre he dicho ciertamente si uno tenía un llamado a una vida concreta y uno no la abraza no es que se va al infierno y todo eso porque la vocación que sí me complica si no respondo respondo a la vocación de la santidad ya elegí eso casarme cuando tenía vocación a la vida consagrada o consagrado cuando tenía la vocación al matrimonio o a la vida celia entonces no elegí la opción que Dios me proponía me voy a condenar no porque porque en ella en esa opción que ya hice me santifico respondo y a la vocación a la santidad ahora que la santidad probablemente me cueste un poquito más eso sí puedo decir probablemente ¿por qué? porque generalmente Dios da lo que llama gracias de estado o sea por ejemplo las gracias que recibe el Papa Francisco no son las que recibo yo el párroco de la esquina ni siquiera el obispo es del Papa es gracia marca Papa ¿por qué? porque Dios cuando pide una misión da la gracia para sostener esa misión entonces si uno no responde esa misión pues y agarra otra pues no recibe esa gracia de esa misión porque tú no aceptas esa misión recibirá otras gracias será quizá un poco más complicado pero no es imposible santificarse yo lo vería también así si 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 yo me niego a estar recibiendo mensajes de la Virgen alguna cosa suponiendo que eso ya es lo principal suponiendo que verdaderamente es la Virgen porque cada vez son más cuestiones psicológicas cada vez más de su gestión cada vez más inclusive repito hay problemas psicológicos este ya de narcisismo de megalomanía entonces este pero no suponiendo que sea y me niegue este no Dios Dios puede este perfectamente ayudarme a santificarme en la vida sin revelaciones privadas y todo eso que estaban supuestas a nada es lo que lo que podría decir a los que si hay más preguntas vayan levantando la manita me quedan aproximadamente 50 minutos Cristian si me permites preguntar ¿es posible la conversión total de uno antes de morir? o sea o en cualquier momento de la vida aquí en la tierra ¿cómo? ¿es posible que yo tenga una conversión total a lo mejor aplica de sentir que es conversión total sí entonces me preguntaría ¿qué es una conversión total de una persona? bien bueno depende de lo que se entiende por conversión total o sea si se habla en términos de perfección no la puede haber absoluta no puede haberla este ya simplemente por la cuestión de la naturaleza herida ya inclusive en el rubro físico o sea nuestro nuestro cuerpo está sometido a las imperfecciones del tiempo del espacio el dolor la enfermedad o sea si se ve la totalidad como óptima no puede estar y ni siquiera después de muerto total ¿por qué? porque aunque yo me salvara todavía tengo que esperar la resurrección del cuerpo un cuerpo glorificado pues si es en términos así de perfección absoluta 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 eso solamente va a llegar en el juicio final estando yo salvado porque tendré derecho que mi cuerpo sea glorificado y ahí sí estaría una perfección total ahora si total se refiere a que yo ya he hecho una decisión definitiva de opción por Dios eso sí pero precisamente por la precariedad del ser humano se tiene que estar alimentando y manteniendo todos los días la conversión es todos los días puedo decir que es una conversión total pero al mismo tiempo parcial porque en el momento que me despido vuelvo para atrás entonces en ese sentido sí puede ser una totalidad en el hecho de que yo ya he hecho mi opción y otra cosa es que estoy peleando con mi miseria y todo eso pero he hecho mi opción definitiva y de hecho peleo con mi miseria y todo eso precisamente porque he hecho esa opción que para mí no hay marcha atrás entonces pero es relativo en el hecho de que no es un acto no es un evento no es como los protestantes creen que es como acepta a Jesús en tu corazón y todo eso y te hicieras algo ellos creen que la salvación es como un evento concreto en un momento concreto y nosotros los católicos lo vemos integral en el proceso los protestantes dicen la salvación nos vino solamente en el calvario en la cruz nosotros decimos en todo el misterio pascual de Cristo entonces creo que es algo similar ok si hay más preguntas levanten la manita hola Cristian buenas buenas tardes nada más para preguntar si la iglesia se ha pronunciado o no es que desconozco sobre el tema con respecto a la música de nuestros hermanos esperados de documento oficial no pero lo que si ha hecho hay unas iniciativas que se han hecho por ejemplo inclusive en el Vaticano que se han invitado hermanos evangélicos particularmente a tocar lamentablemente el más famosito este se me olvidaba Alex Campos creo que se llama este después de eso no soportó la crítica de los evangélicos y este porque al inicio él fue con muy buena intención y recta intención ecuménica y todo eso este pero lo terminaron linchando y empezó a hablar mal y de hecho yo saqué un video por ese entonces este pero pues no ese es el riesgo hay otros que si alguien que ha soportado un poquito más la crítica aunque no sé que haya participado en un evento concretamente de la iglesia católica si ha participado con otros católicos bueno de hecho él es católico por el autismo y él dejó la iglesia católica no por odio a la iglesia católica o por que le decepcioné y todo eso simplemente de joven empezó a asistir a un grupo protestante y continuó por ahí me refiero a Jesús Adrián Romero de hecho más de una vez ha defendido a la iglesia católica y inclusive al Papa Francisco que aún no quisiera ver católicos más bien así teniendo esa actitud este y él por lo que he visto aguanta un poco más la la injuria por parte de los evangélicos cada vez que él habla bien de los católicos o que alguna o que muestra alguna cercanía con la iglesia católica él sí sí he visto que ha aguantado más y no lo ha hecho como Alex Campos o como Marcos Witt porque Marcos Witt también participó ya eso es hace muchos años en un congreso en Argentina que de hecho estuvo el Papa Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires fue también el cardenal bueno yo en ese tiempo no era cardenal reunieron cantar a la mesa que es el predicador de la casa pontificio este y fue una reunión que tuvieron evangélicos y grupos católicos carismáticos en un en un estadio un así un de miles de personas y en la conferencia de prensa Marcos Witt habló dijo este que le interesaba explorar esta nueva vía que se estaba dando porque pues él conoció la de sus padres también pastores este que siempre fue de atacar a la iglesia y la iglesia les ha atacado a ellos y todo eso y dice y después de tantos años esa retórica de atacar ser atacado atacar y ser atacado no ha llevado a nada entonces dice me gusta explorar esta nueva vía no le llovió recién estaba entrado el papá benedicto porque después él tuvo que sacar un comunicado y este y empezó a hablar mal del papá benedicto y todo esto y para limpiarse un poco me parece que ellos no terminan que tienen buena intención pero no la crítica de los más fanáticos de las iglesias evangélicas pues los amedrentan algunos hasta los amenazan y este y en cuestiones económicas este quizá no tienen toda la confianza en el señor de que dios proverá de alguna manera porque es renunciar a esas entradas económicas porque han hecho toda su vida como decir con el mercado entre comillas evangélico eso es lo que pero una una postura oficial este no de hecho me acuerdo en esa conferencia de prensa el padre entonces el cardenal Raniero canta la mesa este él él menciona de que le preguntan pero como usted asiste si sabe que ellos no quieren a la virgen o cosa y fue bien madura la respuesta de él dijo ciertamente ellos tienen algunos prejuicios con la virgen pero habría que preguntarnos como católicos si nosotros no hemos sido culpables de una mala devoción mariana que ha abonado a que ellos no entiendan la verdadera devoción mariana que tenemos los católicos eso no les dijo herejes y todo eso no no empecemos revisándonos en casa a ver si nosotros estamos teniendo una devoción mariana otra vez creo que se cortó en pocas palabras ha habido trabajos en conjunto de músicos católicos y músicos protestantes pero que yo sepa una postura magisterial de la iglesia no la hay que yo sepa no la hay las personas que tienen preguntas levanten la mano bien y ahora o sea desde tu perspectiva que tú que piensas es bueno que que los grupos de la iglesia católica estén metiendo este tipo de alabanzas o se debe de tener restricción con ellas ah ok no eso ya es otro punto distinto este a ver como dicen hay que distinguir para no confundir hay que ser sus distinciones porque a veces mezclamos caras con manzanas este si estamos hablando de música litúrgica horas santas la santa misa una vez alguien me dijo una hora santa no es litúrgica Dios mío hay rituales litúrgicos es decir un ritual es litúrgico todo acto litúrgico es un bueno es una redundancia todo acto en donde se ejerce el sentido sacro este de un ritual es un acto litúrgico en la iglesia un bautismo los sacramentos los sacramentales etcétera son actos en donde va la fuerza o la edad o la edad la parte litúrgica de la iglesia entonces este el institucional claro está por eso hay rituales este ahí no ahí precisamente tiene que ser música litúrgica ni siquiera música católica porque hay gente que puede estar tocando música de algún cantante católico en la santa misa pero que es una canción que no es propia para la santa misa no no abona a la liturgia de la santa misa a lo que la regla básica la puso San Pío X el papo San Pío X decía que no se trata de que sea puro gregoriano claro la excelencia del canto litúrgico de rito latino porque también hay que aclarar eso este es el canto gregoriano eso es lo mejor si alguien quiere cantar bien en la santa misa gregoriano y como ya les he dicho y el gregoriano no necesariamente tiene que ser todo en latín ya hay cantos gregoriano en la lengua vernácula entonces el que quiera lo perfecto perfecto gregoriano entonces este de ahí en más no es que no se pueda cantar fuera de gregoriano en la misa en la liturgia por ejemplo en la santa misa pero dice papá San Pío X tanto más se acerque en melodía y en espíritu el gregoriano tanto más será litúrgica y tanto más se aparte en melodía y en espíritu del canto gregoriano tanto menos litúrgica va a ser esta es la reglita puede haber cantos populares aunque un tradicionalista le vaya a dar una epilepsia ahorita hasta con guitarrita pero la guitarrita tocada de una manera armónicamente que se acerque a la base armónica del gregoriano y sobre todo al espíritu del gregoriano esto ya no lo voy a explicar tengo una charla hablando sobre eso sobre el espíritu del gregoriano si buscan ponen espíritu del gregoriano Cristian Huerta les tiene que salir y ahí explico todo hay toda una espiritualidad atrás del gregoriano bueno si hay algunos elementos de esos que se puedan estar poniendo en los cantos de los coros y todo esto en los eventos litúrgicos y todo eso nunca le va a llegar ni a los talones al gregoriano pero tampoco estaría mal porque se acerca en melodía y en espíritu al gregoriano ahora este ya esto se deduce y se responde en automático si cantos de cantantes católicos de música contemporánea que le llaman católica o algunos le llaman música profética católica no se podrían meter sin ser un abuso litúrgico claro está que la pueden meter pero pues sería un abuso litúrgico pero sin que si no pueden meterlo ellos o no deberían sería más bien el término mucho menos un canto protestante mucho menos ¿no? entonces este el la otra cosa es en foros de evangelización por ejemplo grupos de oración y todo esto ahí respeto a los que dirían tampoco meter música protestante ¿no? yo no soy de la idea ¿por qué? porque si hay buenos cantos protestantes pero ahí si tiene que ver una responsabilidad tiene que ver una formación litúrica porque a veces me vienen cantando canciones protestantes de las cuales un católico no tendría que estar digiriendo porque están pronunciando cuestiones que no van de acuerdo a la doctrina católica pero bueno es que también hay cantantes católicos que tienen las letras que van en contra ¿no? y no por maldad sino por falta de formación hay un canto muy bonito que creo que lo compuso estos de esta iniciativa de los niños net de los legionarios de Cristo este escondese en el pan y aunque no te pueda ver te puedo acompañarte en ningún de querido pero dice en cada misa repites tu sacrificio dice una tropa en cada misa repites tu sacrificio no la misa no es repetición de sacrificio del Señor es presentificación del sacrificio de nuestro Señor o si quiero otros términos menos exactos el más exacto es esta presentificación del único y eterno sacrificio de nuestro Señor que no es repetición eso lo dicen los protestantes para calumniarnos a nosotros podemos decir también actualización o renovación del este sacrificio ahí parece que tengo más conexión si en dado caso se sigue escuchando más me aviso este ok entonces ese canto me acuerdo que en la pastoral universitaria de la Universidad de Monterrey en donde servió algunos meses hace muchos años este una de la pastoral se quiso proponer cambiarle esa palabrita luego sé que luego es difícil ¿verdad? porque en la canción pues tiene que rimar con la melodía entonces en cada misa repites tu sacrificio presentifiques tu sacrificio actualizas tu sacrificio renuevas tu sacrificio y hay que ver en la métrica de la canción ¿no? entonces este pero bueno en el caso de los grupos de oración y todo eso yo personalmente no veo mal que se canten música protestante si son letras que van de acuerdo que no están en contra de lo que cree la iglesia este estoy en contra de que se meta música protestante y de cantantes católicos que trae ahí errores doctrinales ahora una cuestión son errores crasos y otra cosa son cosas interpretativas porque también algunos se ponen muy finos en las en las letras de las canciones y es poesía la poesía no es un tratado de teología no quieren creer pero eso se puede entender como pero ya estás interpretando acá el caso que yo puse pues no es de interpretación desafortunadamente vamos a decir la herejía estaba así bien bien explícita o el error más que herejía el error doctrinal está muy explícito porque está diciendo en cada misa repites tu sacrificio y no es así entonces ahora si hubieran utilizado algún otro término no sé por ejemplo en cada misa renuevas un sacrificio quizá viene el teólogo y dice sí pero puede prestarse a confusión porque en realidad es presentificación no es no es tanto renovación sino presentificación pero dejemos el rigor es poesía es arte o sea ya es una cuestión interpretativa entonces este yo no metería eso y también ya para cerrar de responder esto a mí me gusta siempre plantear una pregunta por ejemplo hay hay cantos de Marcos Vidal que aparecen algunos me parecen bastante católicos inclusive de Jesús Abraham Romero hay esta niña que me gusta mucho de Lily Goodman y con esto no estoy promocionándolo siempre con la prudencia porque hay cosas que no no estarían bien dentro de la iglesia católica pero hay cosas muy buenas y además con la calidad que ellos se manejan muy buena yo digo por ejemplo este hay hay un canto muy bueno que yo saco un video sobre esto de Lily Goodman que se llama frágil soy creo que se llama que habla de todo esto de decir de quitarse las máscaras de supuesta santidad o porque yo evangelizo y todo eso y dice no soy como tú soy frágil estudian la pelea una lindísima gran canción el día de mañana Lily Goodman se hace católica que hay que decirle toda la música que compusiste toda la música que cantaste todos esos y dice para el bote de la basura a empezar de cero a componer oye esa canción si a mí me dicen que la que está cantando es un católico que es una católica yo se lo creo entonces también es esa parte la que yo digo para también quitar un poquito el escrúpulo hay que pensar nada más que muchos de esos cantantes evangélicos si se llegaran a convertir católicos sería injusto tirarles todas sus composiciones y decirles aquí en la iglesia vienes a cantar de cero a componer de cero no porque no me cabe duda que hay cantos bueno uno que es muy muy también muy bonito y que veo que bueno voy a decir para algunos cantantes católicos cuando les mencionaba ese canto se les ve a la envidia entonces este de Marcos Vidal cara a cara muy bonita poéticamente es muy bonita melódicamente es muy bonita la canción solo déjame mirarte cara a cara no sé si algunos ya la han escuchado este tú dices hombre el día de mañana que Marcos Vidal que no sé él es pastor lo veo difícil que que deje todo su su emporio aunque él se maneja es un pastor este que se maneja equilibrado no es estos pastores dinereros al menos de lo que yo sé de él este el día de mañana toma la valentía y se hace católico si yo lo invito a un retiro a un congreso lo primero que voy a decir canta cara a cara en el retiro en el grupo de oración en la asamblea pero no en la santa misa entonces es ahí yo creo que la diferencia que se tiene que hacer ¿va? entonces si se ven mi postura siempre será no irse a los extremos ni al extremo de decir no no se le ha protestado chivasura guácala del diablo ni decir metamos y seamos creativos y metemos este no sé lo de no se van esta canción que es muy protestante la de los carros del farón que se llama los carros del farón o sea no me la metas en la procesión de la santa misa este este de hecho creo que alabaré alabaré también es protestante me parece entonces pero tú dices en un grupo de oración en la asamblea no le veo el problema bueno dejo aquí esta pregunta había otra persona que estaba levantando la mano este pero pues ya se le bajó de tan larga que fue mi respuesta así que vuelvo a levantar la mano y le abro el micrófono buenas tardes cristian una pregunta el laico después de comulgar cuál es la postura correcta sentarse o arrodillarse lo comento porque un sacerdote decía es que es lo correcto sentarse porque ya está la presencia de dios en uno y bueno también otra pregunta es que si hay algún documento donde nosotros podamos consultarlo gracias bueno aquí yo no sé si hay una postura correcta en el sentido oficial es decir un documento magisterial como tal lo que sé es que algunas diócesis han hecho cada obispo tiene legitimidad de poder ser algunos cambios accidentales no esenciales accidentales en elementos litúrgicos por algún tipo de proceso pastoral que se lleve etcétera por ejemplo acá en los ángeles no sé si se quitó o no o al menos ya no se no se impuso este pero había con el cardenal Mahoney que fue el anterior cardenal al actual arzobispo que tenemos este que cuando comulgábamos todos nos manteníamos de pie o sea los que no comulgaban se quedaban de pie y los que comulgaban regresaban y se quedaban de pie y hasta que se reservaba al santísimo el sagrario este y el sacerdote se sentaba ahí todos nos sentábamos personalmente eso yo no lo encuentro pastoral no lo encuentro pedagógico entiendo que también tiene su sentido pastoral y todo eso pero si el vaticano le da permiso hacer eso este por un sentido más de eclesialidad que es lo que querían hacer este porque se puede decir que pues imagínate unos unos arrodillados y otros simplemente porque no comunitaron pues sentados o parados entonces acá es una cuestión más unitaria este pero aquí yo creo que hay un elemento más importante esta parte unitaria que es la unidad a través de la propia comunión que se está haciendo este si queda tiempo les explico un poco de eso pero este entonces habría cierta modificación legítima por parte del obispo pero lo tiene que decir en un documento magisterial por ejemplo hay sínodos o decisiones litúrgicas que se toman en las diócesis pero tiene que ver un tipo de documentación que se les hace llegar a los párrocos entonces si le están diciendo que la manera correcta después de comulgar es estarse sentado pues que más bien que le presenten el documento en donde el obispo ha dicho que así en las liturgias de su diócesis esa es la posición que se está sugiriendo tener entonces yo creo que más bien es a la inversa que o sea el que declara algo tiene la carga de la prueba si ese sacerdote le dice que la manera correcta pues entonces que le diga donde dice eso eso es lo que diría entonces ahora lo que sí se me viene nada más que ahorita no me recuerdo no sé si San Jerónimo no me acuerdo cuál de los padres de la iglesia lo tengo así como que en la puntita en la puntita pero no no me sale el nombre ah Gregorio Nacienceno no me acuerdo pero este uno de los padres de la iglesia estamos hablando de los primeros sucesores de los apóstoles los primeros siglos hablaba de que una persona que por alguna razón no comulga se podría arrodillar perfectamente al lado de una persona que ha comulgado porque esa persona se ha convertido en un sagrario viviente porque si nos arrodillamos delante del sagrario de metal o de madera o de lo que sea el sagrario a lo menos si pasamos enfrente tendríamos que hacer una genoclexión es decir doblar la rodilla derecha hasta el suelo este o al menos de que hubiera problema en la rodilla o sea al menos una reverencia pero no pases como Pedro por tu casa este este el entonces creo que este si así hacemos eso y arrodillarnos delante del sagrario hace mucho sentido lo que dice este padre de la iglesia que aunque yo por alguna razón no pueda comulgar de hecho yo lo hago yo el momento que no puedo comulgar este evidentemente por estar en pecado no va a ser una comunión sacrílega o porque ya comulgué más de dos hasta dos veces que es lo canónico yo puedo comulgar al día dos veces yo de todos me arrodillo y ese momento lo dedico a la oración ciertamente cuando no comulgo estoy participando más en el canto ¿no? ¿a qué no recomiendo para los que han comulgado? ¿estás comulgando y todavía a veces ni siquiera ingieres totalmente al Señor y ya estás cantando la canción? no pues no o sea este atiende al Señor pon toda tu conciencia en quien has recibido ¿no? y sí creo que en el rito latino al menos en mi perspectiva lo mejor sería estar de rodillas creo que es una posición más reverente para el rito latino ¿por qué? porque repito las liturgias mayormente orientales en sus liturgias no tienen el arrodillarse ni de comulgar de rodillas ni nada de eso no lo tienen tienen signos de rodillas para la oración privada o cosas así pero en la liturgia no lo tienen entonces pero entendiendo al rito latino este yo creo que si me preguntan a mí lo mejor si es estar de rodillas ahora yo estoy en una diosis repito que trato de implementar esto de estar de pie no sé si siga permanente o alguna cosa pero este nunca he nunca he escuchado que regañen a las personas que después de comulgar se arrodillen a mí no me ha tocado a mí o sea se permite entonces yo creo que es algo como como comulgar se puede comulgar aquí en estadios así en la mano pero también se puede comulgar en la boca salvo que alguien se ponga por cuando estaba esto del COVID pero además o sea los documentos de la iglesia dicen que no me pueden prohibir la comunión irrazonablemente en la boca entonces aunque no sé mucho si hubo una ministra de la comunión extraordinaria de la comunión que me la prohibió y ya hablé un poco de eso pero este en teoría no me pueden este privar el hecho tampoco de que después de comulgar me arrodillo porque hago la me pongo la atención en el señor pero siempre entendiendo de que en cada comunión es una comunidad eclesial no es una no es un tipo de individualismo o de esta erigía apietista protestante entonces que algunos sobre todo que van a misa tradicional tridentina porque también es tradicional el novus ordo este la misa tridentina a a tienen una visión de la misa individualista no eclesial es dios y yo yo y dios dios y yo yo y dios dios y yo yo y dios el nombre del padre el hijo del espíritu santo vaya y la liturgia de hecho el propio término etimológico del libro liturgia implica la comunidad vean la entrevista que tuve con el padre juan david doctor en liturgia de como este pues no digo que le enoja pero cuando después de la comunión el padre empieza alma de cristo santifícame cuerpo de cristo sálvame esa oración de sanigües de lo yo es bellísima bellísima para una cuestión personal pero estamos en misa vean el mínimo el 90% de las oraciones de la santa misa son comunitarias yo al comulgar no comulgo de una forma individualista pues si también hay el que cree que está siendo muy reverente arrodillándose etcétera pero se está ensimismando esa comunión que he recibido no son por tu bonita cara ni por ti mismo solamente sino en base a que eres parte del cuerpo místico de cristo que es una comunidad que es ahí donde me parece que se les pasa la mano pero algunos cambios litúrgicos quieren ir quitando ciertas cuestiones antiguas ¿por qué? porque a muchos los está llevando a una concepción individualista de la liturgia individualista de la espiritualidad y se les va las cabras al monte en la dimensión eclesial y comunitaria de la liturgia de la salvación decía don Enrique Suárez en paz yo soy salvado no en virtud de mí mismo sino en virtud de ser parte del pueblo de Dios Dios ha salvado a su pueblo no a no decía estas frases era más prudente que yo pero estaba salvando a Perico de los palotes sino a su pueblo y ahora su pueblo tiene personas individuales concretas perfecto pero es en una dimensión eclesial de iglesia no de de individuos así que cada uno como que fuera una iglesita en el sentido privativo de la palabra entonces yo también diría así como creo que el estar de rodillas es la mejor forma de poder estar después de comunitar inclusive si bien posiblemente algunos se escandalicen pero yo muchas veces hasta me quedo así yo sé que puede estar faltando liturgicamente porque cuando dice el Padre Oremos tenemos que levantarnos en más de una vez todavía me quedo soy consciente de la oración y todo esto y recibo la bendición de ahí de rodillas y este ¿por qué? porque inclusive después de la Santa Misa siempre ha sido recomendable en la iglesia quedarse un ratito más dando gracias y yo me quedo así de rodillas entonces ahora pero si estoy de rodillas para parecer más en Tito o para esta cita privada única de yo y Jesús Jesús y yo y de ahí sáquense todos los demás que afuera pues ahí también por mucho que sea la mejor posición me parece que en el fondo no está expresando el verdadero sentido católico de haber comunicado se lo que podría decir esta estoy yo creo que a unos o sea unos 15 20 minutos déjenme ver el mapa mientras vayan lamentando la mano si 17 minutos no estoy tan mal no mira estoy viendo aquí el carro que tengo adelante de mí tiene una un sticker un bumper sticker que le llaman estas calcamonías pegatinas dicen los españoles que le ponen a los carros pero tenía como la banderita este LGBT o sea que de todo o sea que es no solamente el arco iris tiene un montón de otras cosas y dice a ver que estoy pasando aquí dice you are love tú eres amado ¿cómo reaccionarían? a mí repito el lobby no estoy de acuerdo los instrumentaliza estos hermanos pero el mensaje es decir a todos esos que se identifican con algo de esto eres amado o sea por ejemplo ese bien que son que son amados porque es a través del amor y sobre todo del verdadero amor que es el de Cristo que podrán saber cómo lidiar con estas tendencias bueno aquí una un micrófono más abrí un micrófono más hola Cristian buenas tardes buenas tardes bueno mira a lo mejor mi pregunta no es relacionada con ningún tema de lo que has hablado pero ya tenía no es siempre ah ok vamos a si no es donde les pido que se enfoquen a las preguntas del tema es en los lives de YouTube pero estas son precisamente para que se pregunte de lo que sea no problema ah ok muy bien muchas gracias mira este bueno aparte de pedirte una oración verdad por mi salud ya tengo dos meses en diciembre nos pegó el COVID a mi familia y a mí este y resulta que a partir de ahí perdón deja moverme porque andan trabajando acá y no quiero que nos moleste este ruido me voy a mover permíteme ahora si me escuchas si ah ok perdón si te decía que que a raíz de del COVID que bueno que nos pegó después de eso yo llevo ya como desde dos meses casi desde enero y todo lo que vamos de este mes que estoy sufriendo mucho de mucha ansiedad y ataques de pánico muy fuertes este mucho mi sistema nervioso se alteró muchísimo este estado en tratamiento médico y pues ahorita estoy yendo como a terapia para superar todo lo que me pasa ahora no solo es emocionalmente tengo muchos síntomas físicamente dolor de cabeza dolores físicos musculares que el doctor me dice que son secuelas de lo del COVID entonces ok mi pregunta es mis compañeros de la iglesia porque yo era una miembro activa de aquí de la iglesia de Ventura Misión Biasílica San Buenaventura este han venido a visitarme hemos hecho rosarios en mi casa este bueno por pedir para mi salud y pronta recuperación pero ya ahorita estos hermanos están diciéndome como yo no he podido ir a misa me traen la santa eucaristía aquí a mi casa el diácono o el sister Mary Rose o los ministros de eucaristía porque hay veces que estoy tan débil tan débil que no me puedo levantar y aparte tengo vértigo o sea se me complicó mucho todo esto pero hay hermanos que yo les agradezco mucho vienen a visitarme pero ellos dicen no deja deja el psicólogo deja doctores solo enfócate en Dios en la oración en rezar que Dios es el médico de los médicos y que solo demás es que esto y que el otro y me dicen vete a misa pero es que no puedo me siento debil no es que no importa que te vayas aunque sea arrastrando tú tienes que llegar a misa porque ahí es donde vas a sanar eso a mí me hace sentir como que ok entonces mis oraciones mis rosarios y mis comuniones que he ofrecido incluso mi sufrimiento siento que entonces no estoy haciendo agradar al Señor o no estoy haciendo bien porque si yo no voy a misa presencialmente no estoy cumpliendo con el mandamiento de Dios y me hacen sentir muy mal realmente en lugar de que me den el ánimo digo o sea no sé ya qué hacer qué pensar me duele claro porque no he podido ir a misa presencialmente pero gracias a Dios la santa comunión la he tenido cada domingo incluso a veces entre semana el diácono viene hace una pequeña celebración en mi casa y nos trae la eucaristía entonces un consejito Cristian que me dieras que pudiera hacer gracias son varias cosas este por estas personas yo creo que se puede ver también nuevamente de dos formas primero ellos pueden verdaderamente tener la intención recta de que usted vaya porque verdaderamente están convencidos de que yendo Dios puede obrar algún tipo de milagro este y en ese sentido pues se puede entender la actitud por parte de ellos lo que no es sano es de que una cosa no quita la otra el hecho de deja médicos deja psicólogos deja todo esto ven a la misa y aquí te vas a sanar esa es una visión supersticiosa que se debe lean el catecismo de la iglesia en la parte de la superstición entonces están reduciendo la misa a un acto mágico supersticioso entonces eso más bien lo tendrían que escuchar hay que rescatarle la buena intención ¿por qué? porque en verdad quieren la sanación de usted y creen que de esa manera pero habría que decirles que ellos también tienen que sanar en la concepción de la fe de cómo ven la misa la misa no es un lugar donde te puedes sacar milagritos porque el mismo milagro es la santa misa en sí mismo y es participar de ellos aunque yo sane no sane lo que sea el milagro ya se está dando en la presencia del Señor en la Eucristía entonces si es de para qué porque ahí te vas a sanar y todo eso ya de entrada no es la actitud principal con la que tendría que ir a la misa yo no voy a misa a una cuestión de milagritos ciertamente una de las dimensiones de la misa es la parte de que es para pedirle a Dios pero tiene otras partes la misa es expiatoria por ejemplo con respecto a nuestras culpas propiciatoria etcétera etcétera entonces el el punto está en que rescataría la buena voluntad de ellos pero pues ojalá que ellos puedan entender de que la misa se puede reducir a simple lugar en donde pues va a sacar el milagrito que no han podido hacer los médicos y los psicólogos ahora por otra parte a nivel teológico esto lo he repetido mucho yo en las charlas este Dios trabaja por causas segundas a qué se refiere o sea de manera de manera ordinaria como Dios les gusta trabajar y no es porque nos lo dijo en una revelación privada sino porque en la revelación pública que es la santa biblia deja ver eso es un dios que ciertamente puede tronar los dedos y lo blanco lo vuelve negro punto pero por alguna razón que es un misterio a Dios le encantan los procesos llevar procesos al pueblo de Israel este lo libró de Egipto y le iba a dar la tierra prometida pero nada más ni nada menos que lo estuvo dando vueltas porque en realidad si se hubieran ido directo no hubieran tardado lo que tardaron 40 años porque Dios no dio la tierra prometida pues así más rapidito y lo estuvo dando vueltas 40 años porque los tuvo que preparar y dentro de esos 40 años tenían caídas infidelidades ya reteneraban contra Dios y no hay sorry Dios este tendrá les tuvo que purificar ¿por qué? porque si les daba la tierra prometida con la inmadurez de fe que tenían pues lo más seguro es que le iban a echar a perder este que ya tiene años después terminaron haciendo eso exactamente pero este pero el señor trata de que los milagros que recibamos de él los recibamos adecuadamente en el hecho de que este pues a quien mucho se le dio mucho se le pedirá pues imagínense si si nos da una sanación por ejemplo física que este y con mi salud yo me dedico a estar ofendiendo a Dios a mí no me voy a hacer juzgar como otra persona que sana también ofende a Dios pero no ha sido sanada si yo al menos tengo ya un milagro de que he sido sanado y vean cómo estoy utilizando mi salud evidentemente puedo caer y todo eso pero me refiero a estar pecando con mi salud de manera cínica entonces sería será más grave ¿por qué? porque yo sí recibí el milagro otros no la libraron entonces este entonces la él siempre trabaja por causas segundas y por procesos ¿no? y esas causas segundas se refieren a por ejemplo en este caso a los médicos es fanatismo y mera superstición aquel que dice no vayas con el médico Cristo es el médico de médicos que nadie lo niega este y él te él te puede sanar sí pero da la casualidad que ese Cristo le gusta sanar porque él es el que sana a través de la mano del médico perico de los palotes que se formó con eso y que chance inclusive es un creyente yo con todos los problemas de salud que tengo y todo esto eh eh mucha visión de dermatología la otra vez eh mi doctor hospital me habló de de un diácono este que es quiropráctico entonces me desbloquearon una cosa y yo le decía hablando con una amiga en un momento primero se me toqueteaba así el cuello y la columna y todo eso pero llegó un momento en donde se quedó quieto pero por un buen ratito no hacía absolutamente nada y tuve la percepción de que estaba orando por mí el diácono este pues imagínate o sea ahí está oración y este terapia al mismo tiempo en conjunto esas personas van a decir deja de ir a terapia con el diácono nada más que te ore perdón si Dios fue el que lo capacitó en esa área terapéutica precisamente para ayudar a los demás es más tendríamos que decir hace poquito en la Virgen de Lourdes porque tuvo que pedirle a Bernadette que escarbara en donde estaba el fango para que saliera el agüita porque no decirle nada no tomes la del agüita de Lourdes este este nada más tuve y listo para que no la complica más Jesús inclusive Jesús sanaba y llegó a sanar a larga distancia con un pensamiento con una palabra pero hubo casos en donde sanó haciendo el lodo con su saliva y poniéndose la al enfermo era necesario eso si no no es un pensamiento con una palabra entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de fanatismo lo que sí hay que tener también cuidado es ciertamente de estar en manos de malos terapeutas malos médicos malos psicólogos que ahorita la verdad y ya les digo por experiencia tengan mucho cuidado porque lo dejan peor que de lo que uno está entonces de eso sí pero de que de creer que solamente la fe no ahora lo último porque ya casi estoy llegando este respecto a lo de ir a misa eso yo creo que usted tiene que orarlo en el sentido de de si se siente frágil y débil es más esa persona que le dijo no sé si él se ofreció yo vengo por usted hermana le traigo una silla de ruedas yo la subo yo la bajo la pongo dentro del carro la bajo etcétera la llevo si en algún momento de la santa misa está muy malita yo la regreso salgo de la misa y la regreso o la llevo a la clínica etcétera porque para dar órdenes cualquiera pero para comprometerse pocos entonces yo creo que también es esa parte que usted tiene que ver no me queda duda yo tengo muchas entomatología no sabemos si puede partir el COVID o lo que sea lo que hay que hacer ciertamente no hay que llegar al escrúpulo pero tampoco una conciencia laxa de que uno se termine acostumbrando la pregunta es ¿puedo hacer un poquito más? o sea este a lo menos puedo intentar ya si me siento muy malita pues si les pido que me regresen pero ya a lo menos intenté bueno está bien si realmente no alcanza las fuerzas y sería más bien intrudente este hacer siquiera el intento pues no lo haga es como lo ayuno el ayuno perfecto pero a veces muchos evangelizados promueven el ayuno con personas que tienen úlceras que tienen sabe cuánta cosa y este y la gente si no pero es ayunar y con esto me voy a sanar este el señor me va a sanar me va a bendecir etc pues será en la tumba ¿verdad? porque este aquí tiene que ver un sentido común el sentido común Dios lo puso ¿no? entonces si ve que que realmente se va a poner más mal y todo eso no tenga en el escrupulo eso sí vea la misa por internet o alguna cosa reciba la comunión y todo eso pero siempre que pueda ser un poquito más también ¿por qué? porque ciertamente está en otro extremo y puede llegar la tentación de uno acostumbrarse que muchos se acostumbraron a eso lastimosamente en la pandemia que ya pueden ir a misa ya pueden y todo eso bueno ya se acostumbraron a verla en la tele entonces este y nada más miras al otro extremo de eso sí muchas gracias Cristian muchísimas gracias otra preguntita ¿te podría contactar directamente? no tengo tu telegram directo ¿dónde lo puedo encontrar? encontrar o no personal no el personal también está disponible pero es básicamente más que nada para una cuestión de peticiones de ¿cómo se llama? dar charlas y todo esto porque las consultas son solamente por este medio cuando hago sesiones de preguntas y respuestas muy bien bueno muchas gracias gracias Cristian bendecido día perfecto bien bien este ahí hay otra manita levantada pero pues ya llego tarde porque ya llegué aquí a mi destino más tarde voy a salir otra vez si esta persona que te está levantada la mano y hay otros más pues estén atentos en las próximas horas posiblemente me conecto otro ratito más pero ahorita sí voy a terminar Dios les bendiga